Amigos de Autismo 360 grados, la otra vez les había presentado algunos materiales que tenía y ahora vamos a completarlos. Me había olvidado primero de enseñarles algunos DVDs. Este es este de Sunrise. Este es muy bueno. Este es el CEO de la compañía, que era un autista severo, un niño con autismo severo y realmente tiene una historia fabulosa, incluso han hecho una película. Este DVD lo adquirí, tuve que pagar unos 30 o 40 dólares y él básicamente lo que es, él hace una conferencia en el centro donde él trabaja, donde se brindan los cursos de Sunrise y le habla a los padres de su historia. Realmente es muy emocionante, muy emotiva. Igual ellos también hicieron una película y me parece que este es parte de eso. Esto lo pueden pedir, se los envían gratis. Si ustedes entran a la web y solicitan información, les regalan este CD. Lo mismo que este de acá. Yo no los he revisado profundamente estos dos, pero sí este que compré y donde están los principios fundamentales. Además he revisado cientos de videos de cómo ellos trabajan. No he llevado ninguna capacitación formal. A pesar de que realmente fue uno de los métodos que más me entusiasmó porque fue el primer método el primer método liderado por padres y que además iba en contracorriente, ¿no? Que era el método del ABA, que era el que se había impuesto y sigue liderando por tantos años por falta de conocimiento de los padres y por la angustia y la rapidez y realmente por la propaganda, el aparato de marketing que tiene el ABA, incluso con acuerdos con las compañías de seguros y todo esto, rápidamente los padres tomamos decisiones y no completamos, ¿no? Porque el ABA realmente sí es una terapia buena para iniciar, sobre todo cuando el niño necesita entender las rutinas y entender, bueno, pues cuando realmente el cerebro recién empieza a desarrollarse y el papá o la mamá tiene, manda, ¿no? Manda, dan órdenes y tienen que ser cumplidas. Pero no es una técnica relacional donde el vínculo es lo principal. Entonces, este, cuidado con el ABA, ya vamos a hablar profundamente de eso. Tenemos también acá otro CD, DVD, este es de RDI, donde el Dr. Gunstein, que es el fundador, junto con su esposa, hablan, son como nueve horas, hablan del enfoque del programa e incluso presentan videos trabajando con niños donde se muestran los principios de este tratamiento, de este método. Otras cosas que me olvidé enseñarles son acá, disculpen el desorden también. Acá tenemos este, todo lo que es este, el 4Time. Este es un libro para evaluación funcional. Realmente muy complejo, lo compré, me resultó muy complejo, muy dirigido a profesionales de psicología. Este está un poco mejor. Este es prácticamente una inteligente copia de lo que hace el ABA. El ABA tiene el ABRS, que es el ABBLS, que es un currículum, ¿no? Una forma de evaluar el desarrollo de los niños. Entonces, más o menos esto es lo que les he pedido yo que haga, pero de una manera muy general. Acá se habla a detalle del desarrollo de un niño, todo lo que hace paso a paso. Lo han descrito muy bien. Y este libro de acá, este folleto que me vino con los 16 DVDs, me parece que son 16 o 12, 12 DVDs, donde está cada caso de cada niño que se muestra en el DVD, hablando de sus cualidades, de sus características individuales y por qué utilizan el método de Floor Time, en qué etapa, a partir de qué etapa es donde ellos cogen al niño. O sea, lo primero que hay que hacer es evaluar al niño y saber en qué etapa se encuentra para poder moverlo hacia adelante. Entonces, ahí el fundador muestra en videos cómo hace su análisis y las recomendaciones a los padres. Este es RDI, un libro muy bueno, que te habla de la inteligencia dinámica. Aquí está Dynamic Brains, muy recomendable. Ya está en edición en español. Acá tenemos otro libro. Son dos. Este es el del niño, del Young Children, después viene el niño más grande, donde nos muestran diferentes juegos. Cada capítulo, del 1 al 12, son etapas de evolución del niño. Por ejemplo, tenemos el novicio, después el niño avanza. Bueno, el nivel 1, el novicio. Acá sigue el novicio. Después el aprendiz, nivel 2. Y nivel 3 es el Challenger. Este libro me gustó mucho y me gustó mucho la forma como lo habían estructurado anteriormente. Lamentablemente el sistema ha cambiado. Para tener un mayor control del negocio. Este libro es muy bueno y recomendable. How do I teach this kid? Es para niños pequeños. Muy recomendable. Y básicamente presenta cómo pueden hacer ustedes con material casero desarrollar juegos o retos para que el niño haga match, haga match, inserte. Hay diferentes juegos. Este es una tarea de matching, de colores, de formas, de objetos reales con figuras, con colores. Me parece que esto es secuencias. Me parece que esto es secuencias. Shapes, ¿no? Armar. Y así por el estilo. Este es un libro, acá es este, sorteando. Tareas de sorteo. Separarlos por colores. Los carros en la interior era. Bueno, las bolitas de colores. Hombro y mujer. Los cubiertos. Con textura dura y con textura suave. Ahora entramos. Ahora entramos en las tareas de lectura. Bueno, iniciada. Hacer el match del abecedario. Colores. Hacer el match de la escritura con el clip del color que corresponde. Acá es este, first, next, last. Secuencia de cosas que suceden. Y bueno, acá también hay este de escritura. Escritura. En fin. Es un libro muy bueno. Está en inglés. De todas maneras, por las imágenes ustedes se pueden dar cuenta de lo que pueden hacer. Y es muy recomendable. Quizás está en 20 dólares. Tengo acá otro. El More Than Words. Que es un muy, muy buen libro. Este es de Hannan, canadiense. Es un libro bastante ancho, pero es muy, muy sencillo de entender porque está todo en dibujos. Y te explican por qué tu niño actuó de una manera o cómo puedes también aprovechar tú, este, para hacer de esa situación, de esa característica de tu niño un juego que puedas llevarlo a aprender. Ya vamos a hablar en detalle de esto también. Cuando hablemos de esta, digamos, tipo de terapia que proponen, ¿no? Entonces tenemos los libros. Tenemos este, Floor Time, RDI, libros otros de More Than Words y Cómo enseñar al niño pequeño. Y bueno, el más grande es del ABBA. Siempre el ABBA. Siempre el ABBA. Como es el método científico, tiene muchas cosas que decirnos. Y quizás no tantas para hacer como podrían. Pero sí me interesó esto. Realmente me parece muy, muy bueno el ABLES, ¿no? El assessment, la evaluación. O sea, acá lo codifican. Lo codifican por letras. Entonces los terapeutas te dicen, no estamos trabajando en el T7, bueno, va de la A a la Z. Creo que hay una excepción por ahí, se los saltean. Pero aquí está la A, ¿no? Entonces cada código, el A tiene hasta el 19, el B tiene hasta el 27, ¿no? Y así sucesivamente. Son diferentes aspectos que ellos evalúan. Y básicamente es este, las etapas iniciales del niño, ¿no? Es una muy buena evaluación, que creo que también podríamos considerarlo. Algunas terminologías un poco específicas para los terapeutas. No tanto dirigido a padres, pero yo los puedo ayudar con eso. Entonces... ... ... ... ... ... ...